¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es VicSpain Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo Como adelanté, hace ya algunas semanas, en la pestaña de comunidad Victorinox saca a la venta unos nuevos cuchillos outdoor que en principio estaban anunciados para el 24 de julio pero que por motivos que desconozco ya han llegado a España y no a otros países como nos tienen acostumbrados Así que chicos, hoy por primera vez y no por méritos propios ya os digo que he tenido la inmensa suerte de que han llegado primero a España antes que otros países, os presento aquí, aquí en VicSpain la nueva Venture Collection de Victorinox Bueno pues ya estamos de vuelta y como estáis viendo casi no me entran en el plano estos nuevos cuchillos de Victorinox pero bueno, da igual, ahora cuando los saquemos de la caja no habrá problema Lo primero que os quiero contar es que esta Venture Collection consta de 6 productos en total donde nos encontraremos 3 cuchillos digamos normales en 3 colores diferentes, rojo, verde, oliva y negro con un precio aproximado de unos 75 euros un cuchillo pro, vale, con un precio de unos 120 euros aproximadamente un kit que estaréis viendo en foto porque aún no ha llegado a España en estos momentos en los que estoy haciendo el vídeo que consta de 2 piedras de afilar y un trabajador plano con un precio de unos 50 euros más o menos y un Firesteel con un precio de 10 euros que no os lo voy a enseñar porque el kit pro ya lo lleva así que luego lo vais a ver pero bueno, que sepáis que se vende aparte Bueno pues una vez hechas las presentaciones vamos ahora sí a ver esta Venture Collection comenzando por los cuchillos digamos normales He de confesaros algo y es que a mí hace media hora, tres cuartos de hora que me han llegado a casa lo tenía todo preparado para ponerme a grabar y no los he visto, no los he abierto simplemente los puse aquí y me puse a grabar el vídeo así que veréis mi reacción en directo me moría de ganas de verlos y vais a ver, ya os digo, mi reacción sea buena o sea mala vais a ver aquí mi reacción ¿El color elegido? ¿He cogido el rojo porque me gusta más? Pues no, tengo muchas ganas de ver el verde pero he escogido el rojo porque es el rojo de Victorinox así que nada, dicho esto ahora sí chicos vamos a ver la caja porque la caja sí que he visto que tiene algo realmente importante digamos así bueno, como veis en la parte de arriba vemos el logo de Victorinox aquí ya nos hace o ya nos vemos una foto de cómo será nuestro cuchillo y en la parte de abajo tenemos la palabra Venture que es como se llama estos nuevos modelos o esta nueva colección por este lado tendríamos la fundita y un código QR para supongo saber más acerca de estos cuchillos y en la parte de atrás algo que me ha gustado mucho es que tenemos una foto del cuchillo enterizo sin funda y las medidas que era algo que yo iba a apuntar y que dije bueno, pues estando en la caja no hace falta que lo apunte como estáis viendo tiene una medida de 230 milímetros una medida de hoja de 105 milímetros un espesor de hoja de 3,4 ojo 3,4 milímetros y un peso de 115 gramos está fabricado en acero 14C28N con una dureza de 59HRC en la escala Rockwell ¿vale? por eso era muy importante enseñaros esta cajita porque aquí ya nos ya nos dan datos sobre los cuchillos dicho esto me muero de ganas de abrirlo supongo que se abrirá por... ah, mira, mira, mira como se abre como se guarda la lengüeta por si queremos colgarlos vale a ver a ver, a ver, a ver este se movió entiendo que venía así ¿vale? entiendo que venía así vamos a poner la cajita por aquí bueno de primeras me gusta mucho el embalaje me gusta bastante el embalaje vamos a sacar el cuchillo el cuchillo se ve grande se ve bueno, la fundita un poco marcada ya y esta movida me llamó mucho la atención esta movida que vamos a ver luego como se pone porque no lo tengo yo muy claro tengo que verlo dentro del cuchillo bueno, en la cajita hay algo más no, en la cajita no hay nada más así que vamos a ponerla por ahí y vamos a analizar lo primero el cuchillo que por fin lo tenemos aquí dejadme un momento que voy a darle un poquito más de luz de exposición a la cámara y ahí lo tenemos bueno chicos a ver primeras impresiones me gusta vamos a hablar un poquito lo primero de la funda la funda es de plástico como todos estáis viendo me gusta que lleva el logo de Victorinosa y bien marcado y es una funda simétrica digamos que nos permite y vamos a aprovechar a sacar el cuchillo colocar el cuchillo tanto en esta posición como en esta entiendo que sirve tanto para fundos como zurdos como para diestros luego por lo que veo aquí tiene en la parte de abajo unos orificios de drenaje vale y dice Victorinox que se pueden utilizar como soplador para hacer fuego vale en eso no había caído yo pero aparte de para escurrir nuestro cuchillo digamoslo así pues se puede utilizar como soplador no lo sé ahí lo tenéis vale me gusta la fundita vamos a ver la fundita en mano me gusta la fundita está chula es una fundita dura de nylon o sea de plástico duro 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 y bueno me ha gustado lo que no sé vamos a mirar a ver cómo se coloca en el cuchillo todavía no vamos a volver a colocar el cuchillo donde estaba y entiendo que esto se colocará así entiendo que así esto tapa Victorinosa y esto tapa así entiendo ah pues sí pues sí pues sí pues queda así vale pues ya está así de fácil se pone bueno está chulo el invento me gusta me gusta que podamos llevar nuestro cuchillo sin lo que sería el amarre digámoslo así vale que entiendo que sería un poco porte profundo podemos decir pero me gusta que podamos llevar el cuchillo de dos formas solo con lo que sería la funda protectora de la hoja o con la funda completa para colgar a nuestro cinturón creo que esta funda viene tanto como para colgar al cinturón como bien digo como para el sistema molly así que está muy bien oye me gusta el sistema aquí queda bloqueado la verdad es que la goma aprieta bastante bien y entiendo que será muy difícil que se nos salga de aquí además si se nos levantara el seguro podemos decir encaja bastante bien encaja bastante bien ya os digo que tengo que hacer un poquito de fuerza para que salga así que me ha gustado bastante bastante este sistema de portar estos cuchillos oye me gusta he de recordaros que estos cuchillos están hechos por primera vez en Suiza por Victorinox porque los otros que había sacado los había hecho muela así que este es un diseño y fabricación íntegra de Victorinox y eso me gusta mucho dicho esto vamos a sacarlo de la funda joder me ha gustado mucho la funda y vamos a ver el cuchillo y el cuchillo ostia que bueno el cuchillo a ver voy a intentar enseñaroslo todo que bueno pesa muy poco se ve contundente a ver déjame coger una mano que bueno decía un gran amigo mío se ven como si fuesen cuchillos de cocina no 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 son cuchillos de cocina no 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 en mano no se sienten así oye que buen agarre tienen que buen agarre tienen me gusta mucho fijaros la hoja que habíamos dado antes a medida así me voy a cortar mirad que grosor de hoja aquí en la parte de arriba veis que lleva una cremallera para realizar trabajos más finos digamos así ostia me gusta mucho bueno vamos a hablar de la hoja digamos si la hoja vamos a hablar de la hoja o bueno del cuchillo así es un cuchillo como estáis viendo enterizo la espiga sobresale en la parte de atrás y por lo visto lleva un borde bastante afilado para poder raspar la madera o incluso aplastar o partir nueces vale también lleva como estáis viendo un orificio hexagonal para el taladro plano que va en el kit o para meterle un portabits para luego digamos que atornillar veis ya tenía yo preparado aquí un portabits porque sabía que se podía meter un portabits ahí vale así que muy chula obviamente repito es un cuchillo enterizo tenía que ser enterizo porque si no para que lo iban a fabricar los cuchillos tienen que ser enterizo y el hecho de que bueno la espiga sobresalga no está mal porque ganamos en funciones dicho esto vamos a mirar o vamos a ver mejor dicho la hoja de tipo ahí la veis mejor de tipo drop point fabricada en acero 14C28N con una dureza de 59HRC en la escala Rodwell no está nada mal para el precio del cuchillo no está nada mal es un acero normalito no es un acero malo es un acero que en su día fue bueno digamos así luego salieron aceros muchísimo mejores pero es un acero económico que ofrece bastante calidad por el precio que tiene vale en la parte de atrás mirar que no me había fijado Swiss Made y nos pone ahí lo que hablamos el tipo de acero y la dureza en la escala Rodwell dicho esto también vamos a hablar del mango fabricado en polímero con un excelente agarre por lo que he visto voy a haceros voy a ampliarlos por ahí para que veáis estas rayitas que lleva aquí estos surcos entiendo para darle un mejor agarre al cuchillo está bonito fijaros uy no me había fijado fijaros no sé si lo veis en pantalla que el agarre está hecho de muchísimos logos de Victorinox esperad dejadme quitarlo aquí y luego lleva las letras de Victorinox una O una X una T hostia mirad a ver si lo podéis ver bien no sé si en cámara porque es muy pequeño pero ya os digo son los escudos de Victorinox y la palabra Victorinox suelta por ahí tirada que es lo que hace que nos dé agarre este cuchillo joder a mí me ha gustado mucho me gusta muchísimo la la como se dice la forma de la hoja que bueno refleja muchísimo la luz y no la veis bien pero bueno bueno vamos a compararlo con el resto de colores vamos a ver el resto de colores aquí tendríamos el color verde oliva muy bonito también ya lo tenía sacado de la funda para de la caja para ahorrar tiempo y dinero no para ahorrar tiempo muy bonito el verde me gusta mucho el verde exactamente lo mismo fijaros aquí a ver si se ve mejor no es muy complicado porque es muy pequeño ahí ahí lo veis mejor es muy complicado porque es muy pequeño pero que bonito el verde también ya os digo tiene un excelente agarre el mango es bastante grueso para poder agarrar fijaros en la parte de arriba lo que lleva también para el pulgar hostia me gustan mucho estos cuchillos no tenía yo muchas esperanzas en estos cuchillos y me están gustando mucho y aquí tenemos el negro es verdad que el negro pues ya es el que menos llama la atención luego o ahora mejor dicho vamos a ver el pro pero están muy bonitos todos ir pensando e ir diciéndome este apoya peor porque apoya peor ir dejándome en los comentarios solamente de estos normales digamos así cuál de los tres os gusta más si el rojo si el verde o si el negro bueno me han gustado mucho y vamos a ver ahora sí el pro que es digamos la estrella de esta Venture Collection y vamos ahora sí con el Venture Pro la verdad es que es el cuchillo que más ganas tenía de ver por si merece la pena pagar ese plus extra de dinero gracias a las funciones de más que tiene como veis viene presentado en la misma caja que vienen presentados los normales pero obviamente cambia la foto y cambia el nombre ya que este como antes os decía es el Venture Pro ahí está bueno en la parte de atrás vemos la foto del cuchillo con alguna diferencia ya y por este lado ya nos adelanta un poco lo que vamos a ver pero no quiero hacer spoiler así que quiero enseñaroslo yo vamos a sacarlo de la cajita hostia y esto a ver porque yo lo había visto en fotos pero no tenía muy claro cómo funcionaba esto digamos o con lo que me iba a encontrar vamos a sacar esto por aquí vamos a sacar la fundita por si la funda no fuese diferente pero yo creo que es exactamente igual vamos a quitar la caja y vamos a ver esta movida que digamos que es como son como dos piezas es el cuchillo con funda y luego metido dentro de un soporte que como podéis iba a decir puedo y podéis a la vez que como podéis observar está preparado para que lo colguemos en nuestro pantalón con una hebilla bastante bastante ancha así que por ese lado no tendremos problema sería pasarle una hebilla aquí y llevar nuestro kit al pantalón hostia me gusta el sistema me gusta como lo han hecho porque entiendo que gracias a esta pestaña podemos sacar nuestro cuchillo sin ningún problema vale nuestro cuchillo con la funda vale pues yo creo que es mejor que lo saque para que veamos el resto de funciones nuevas que trae este Venture Pro y como estáis viendo en la parte superior nos encontramos con tres herramientas algunas conocidas y otra no tanto vamos a empezar de izquierda a derecha donde nos encontramos por lo que veo con unas pinzas las típicas pinzas de Victorinox que estamos hartos de ver pues entiendo que estas pinzas son exactamente iguales ahora mismo no tengo otras a mano a ver si tengo otras a mano si puede ser si pero son negras pero bueno tienen que ser igual tengo preparadas estas partas aquí vaya joder parejo nuevo no sé dónde están los palillos vale las pinzas son exactamente igual vale el color gris vale luego tendríamos no sé para qué bueno las pinzas vienen bien para una excursión o para este cuchillo porque es verdad que nos podemos clavar una estillita nos podemos clavar un pincho de un árbol de una planta y la verdad es que funcionan bastante bien lo que no tengo muy claro es que si en el bosque o en una excursión podríamos o deberíamos de usar o necesitaríamos mejor dicho un bolígrafo eso no lo tengo yo tan claro pero bueno cuando lo vi dije pero para qué coño queremos un bolígrafo pero bueno en este caso viene un bolígrafo con este kit y luego aquí tendríamos algo súper súper novedoso que sería un Fire Steel aquí lo tenéis he de deciros que este Fire Steel si os gusta se vende suelto vale se vende en una bolsita en un blister pero en este caso este al ser Venture Pro ya lo trae de serie así que este iría por aquí luego en esta fundita veo estos tres agujeros que no recuerdo saber para qué sirven no sé si servirían también como para soplar no lo entiendo muy bien para qué sirven supongo que será para aligerar la funda pero bueno si os enteráis antes que yo dejádmelo en los comentarios para qué servirían estos tres agujeritos y por lo demás creo que en este soporte llamémoslo así no podemos sacar más me gusta la idea pero no sé hasta qué punto sea necesario por ejemplo ese bolígrafo o si podían haber metido otra cosa me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios me gusta el sistema de anclaje que tiene simplemente tendríamos que hacer esto y ya entraría para sacarlo sería pulsar aquí y deslizar hacia arriba me gusta veo que a ver así mira mirar cómo viene colocado viene con la palabra Victorinos al revés digamos que la funda viene al revés de lo que sería pero me gusta y es que una vez que lo tenemos así simplemente es hacer esto y colocarlo y de aquí no se nos va a salir segurísimo segurísimo así que me gusta mucho simplemente para sacarlo tendríamos que hacer esto me gusta me gusta el invento me gusta vale y entiendo que a ver vamos a volver a sacarlo otra vez que soy un poco inútil vale y entiendo que si luego el cuchillo la funda como era simétrica podemos colocarla como queramos pero en este caso tiene que ser así para que encaje en este soporte y entiendo que esto pues sería exactamente igual entiendo ¿no? podemos ponerlo así y esto podríamos ponerlo así vale vale pues todo igual el soporte de la fundita nylon funcionaría exactamente igual que el normal y el soporte de plástico bastante duro y con pinta de ser duradero me gusta me gusta esto vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver ahora sí el Venture Pro las diferencias que tiene con el Venture normal vamos a sacarlo de la fundita vamos a colocar la fundita por aquí y aquí lo tenemos bueno creo que a priori creo que a priori es exactamente igual que el normal a excepción de que lleva este digamos agujero aquí para hacer fuego con fricción por lo demás creo que es exactamente igual que el normal y de hecho voy a sacar el de color negro que tengo aquí a mi vela para compararlo pero tienen que ser exactamente igual creo que había una diferencia de peso y el peso era de solamente 5 gramos pero tiene que ser igual y es que ahora comparándonos este lo veo demasiado gordo a ver no sé a ver como lo veis es que fijaros que no queda igual siquiera colocado queda ahora sí debe de ser que tengo aquí tengo aquí como un pequeño tengo aquí como un pequeño bulto y siempre coloco el negro aquí parece que le va más bueno perdonad madre mía bueno chicos como estáis viendo son exactamente iguales igual me equivoco pero son exactamente iguales a excepción de lo que os digo que este lleva aquí el agujero para hacer fuego con fricción y obviamente el soporte el bolígrafo el fire steel las pinzas bueno está bien mismo acero mismo todo a excepción de eso que os estoy contando no sé merece la pena si os gusta el negro pasaros al pro o no no sé dejadme en los comentarios que opináis y vamos a hacer un resumen con todo y despedirnos por cierto sé que a muchos de vosotros os gustan las comparativas y aunque no voy a comparar este Venture con ningún otro cuchillo sí que lo voy a poner al lado de dos para que al menos veáis estéticamente las diferencias los dos elegidos son digamos dos pesos pesados dentro del mundo de la cuchillería uno más barato que el Venture y uno más caro en la parte de arriba tendríamos el archiconocido Mora Companion veis que más o menos tiene el mismo tamaño la forma es un tanto diferente y en la parte de abajo tendríamos el queridísimo por mí F1 de Falniben bueno no voy a hablar nada al respecto no voy a compararlos más que esto estéticamente pero bueno sí que quería que los vieses uno del otro para que os hagáis una idea de cómo son estos Venture bueno y aquí un breve resumen de lo que acabáis de ver tres cuchillos normales de esta serie Venture cuchillos enterizos cuchillos con espiga sobresaliente con borde afilado para raspar madera aplastar cosas o partir nueces con orificio hexagonal vale para meter el taladro plano del kit que antes os enseñé foto o meter un portabits luego tendríamos el Venture Pro que la única diferencia con ellos es que lleva digamos ese agujero para hacer fuego por fricción creo que es exactamente como se llama pero aparte recordaros que este Venture Pro lleva este soporte en el que podemos introducirlo con la funda pero este soporte llevaba pinzas llevaba bolígrafo y también llevaba un Fire Steel en resumen me gusta muchísimo por supuesto me gustan los cuchillos me gusta mucho la funda me gusta que se pueda quitar el amarre o el agarre mejor dicho de la funda por si queremos llevar el cuchillo en la mochila y que nos torbe el agarre y si queremos llevarlo al cinturón el agarre va o sea me ha gustado muchísimo he de deciros que me ha gustado mucho me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba porque cuando vi que salían cuchillos nuevos de Victorino dije madre mía lo que nos podemos encontrar y a qué precio pero la verdad es que me parece un precio digamos bastante bastante conmedido con lo que nos podíamos esperar así que para mí a falta de probarlos lo que he visto es que son totalmente recomendables ahora ya depende de vosotros si escoger el modelo normal el modelo pro y en qué color dejadme por favor en los comentarios que os ha parecido esta Venture Collection y escribir todo lo que queráis si os ha gustado el vídeo si no cuál de todos os compraría si os gusta no sé todo lo que queráis dejádmelo en los comentarios por supuesto apoyar el vídeo con un gran like y si no estáis suscritos suscribiros nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain en vuestro canal favorito de Victorinox chao Chau 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 Gracias por ver el video.